Estamos viviendo la life de Zaragoza, Valencia No encontrarás una pasicia, no encontrarás Y por qué eres estirado, perdiendo la esencia El momo, el lloran, te ponen alerta Dime quién aguanta el temporal, entrena temporada De lluvia soy pérfora, nos tututímpano Me estudia y no encuentran el truco, suplícanos Nos hemos gritado lo más, compróbalos frente de no Por las promesas que se fueron después Por los efímeros besos que no llegaron casi a fin de mes Por los abrazos que ves sin disfrutar Estoy brindando por la sinceridad Allá donde estén, la vida son tres Rafeos, yo tengo skills Los tuyos no temen a que ni que le subas a top el pitch Esto no es skills, no así, esquivo con sangre No podrás comprar mi sonido en como un bitch Puedes soñar y creer con tus ilusiones Pero al final solo es el público el que impone las condiciones Te avisa, así que asume tu rol Estoy creyendo despacio, viviendo al ato, estoy creyendo deprisa Para mi expulsito Lo que no sea music Quiero tocarte y tocar canciones Mi orgullo tocó techo y ahora duerme entre canales Estamos viviendo la life de Zaragoza, Valencia No encontrarás subrapas y ni siquiera entiendas ¿Y por qué nos has tomado? Voy a ir para la esencia El momo, el genre te ponen en alerta Dime quién aborda el temporal Entre la temporada de lluvia soy pérfora No es todo timba, no me estudia ni no encuentra Le dudo suplícanos, nos hemos cintiado lo más Pruébalos frente de no Y digo yes yo, enfoca el exegio Que te declaro que reis andernaron hasta el momento entre entre yo Musica, club, sonena, discos y follo Estoy enganchado al rap como Tony Montana Me da vergüenza salir Ver a las pifas creyendo que están en sex y que sí ¿Quieres morir? Yo, tu yo te desampleo sin iris Voy con todo el sex a feel de clilín No tengo explicit lyrics Mientras tú vuelvas al wall Yo estoy mezclando en mi miedo, nuevos fraseos Subiendo los flows, sacando hip flows Ya sé que muchas grandes no me hacían ni casa Ahora se me tiran a cuello Para mí es bullshit Todo lo que no sea music Quiero tocarte y tocar canciones Mi orgullo toco el cacho y ahora guardo en mi cantón Estamos viviendo la live Empieza la voz a Valencia No encontrarás un grado así ni siquiera entiendas ¿Por qué nos has tomado? Volviendo a la esencia El momo, el yo no te ponen en alerta Dime quien aguanta temporada Entre la temporada La bello que es superfora Me escutiva No me estudia ni no encuentra Me tuve suplica Nosotros hemos fundido Coromashi Contrúrbaros sobre el terreno Por dentro más sensible que por fuera El espejo está mirándome y se acuerda de quien era El reflejo parece de otra persona No deja de mirarme como si me conociera Empiezo a recordar mi mente buena Las veces que me imaginé como sería mi cara Hoy la veo, ya sé que no me perdona La vida que he llevado y que he firmado hasta que muera No sé si es ella quien me quiere bajar o estoy muy alto Volando por las nubes que construye el pensamiento A veces siento que no se puede oír mi llanto Porque nadie lo está impidiendo Porque nadie lo está impidiendo El subconsciente me traicionará Voy desde siempre hasta que ojalá Huyo del nunca Y sé que en ese momento cabe mi tumba Cuando vi que una respuesta no me llevaba otra pregunta Con lo poco que quería querer Y la quería Se lo decía una vez al día Hasta más loco ¿Quién tal ese papo a los que aman demasiado? ¿Quién tal demasiado a los que aman poco? Si vives el pasado se convierte en el presente Y el presente condiciona el futuro Para todos No necesitamos a nadie hasta que nos quedamos solos La muerte está detrás de ti haciéndote los coros ¿A dónde van? ¿Esas vidas a dónde van? ¿Esas páginas que se volan? ¿Esos días ahora dónde están? Las lágrimas que hacen del niño un nombre Las lágrimas que te entrellevan tu nombre ¿A dónde van? Sabía tanto de la soledad que me llamaban Duna Anoche me acordé de ella Aunque no diga su nombre Fui su hombre En mi mente su recuerdo brilla Me atacaron sus fantasmas no sé por qué Otros labios a los que no puedo volver Hoy solo quiero mi renacer Solo deseo un pulsa feo que me erice la piel Que me controle la sed Pues ya me deshidraté De llorar a todas horas, hoy a solas voy a ser Yo, yo, tú mi periódico Y yo otro de tus descartes Aprendí filosofía en la calle No en clase, pensando en soñarte Soy un cafre Pero es que es más barato soñar que despertarme Llorando y bebiendo a lo yo infante Ya sé que no soy él, tampoco tengo celo Llevo 20 años escribiendo mi fracaso Pero me gusta que haya vida más allá de unos versos ¡Dármelo, dármelo, dármelo, dármelo! Sí, sí, joder Hombre, pero aquí hay gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!